Música Quien no quiera a su madre Las hermanas, las montañas y los ríos No se venden a un especulador La tierra, pa' que la trabaja Pa' que la cuide y la trate con amor Porque nadie jode ni a su casa Porque jodeis con la de los demás No puedo vivir sin aire Y nadar con tanto plástico en el mar Y es el humo del tubo de escape Que llena mis pulmones de negro arquitrán Consumo, progreso y ataro De conservantes y mal olor La tierra te llevó en el cuerpo Va por la sangre hacia el corazón Si todo te chupa un huevo No hay que pan, si por favor La sepa, los montañas y los ríos No se venden a un especulador La tierra, pa' que la trabaja Pa' que la cuide y la trate con amor Nadie jodeis con la de los demás No puedo vivir sin aire Y nadar con tanto plástico en el mar 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 La sepa, los montañas y los ríos No se venden a un especulador La tiendas y los ríos Del mar Gracias.